Cómo duele vivir sin tu compañía Extraño tu calor y mi alma vacía Ya no mi amor Cómo duele vivir Si tú no estás aquí Teño tu calor Y tus besos mi amor Cuando no estás aquí Música 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 Cómo duele vivir, si tú no estás aquí Me caño tu calor, y mi alma vacía Ya no mi amor Tu miro deseo, yo te lo dije Y está Mi publicidad es la cabra, en Los Ángeles, California Díjelo por favor No quitarás tu amor Entiende ya por favor Cómo me duele este adiós Cómo duele vivir, si tú no estás aquí Me caño tu calor Y mi alma vacía Ya no mi amor Y mi alma vacía Sólo si tú no estás aquí Gracias por ver el video.